Bienvenidos al minuto de salud mental. Ser capaz de compartir lo que piensas y sientes es importante para todas las buenas amistades. Las palabras que usas realmente importan, pero la forma en que compartes estas palabras puede ser incluso más importante que las palabras mismas. Por ejemplo, cuando estás molesto con un amigo, el tono de tu voz y las palabras que se usan pueden ayudar o dañar la amistad. Si tu amigo se siente atacado o culpado por todo, puede ser muy difícil para él escuchar cómo te sientes y resolver el problema. Esta es la diferencia entre las oraciones que comienzan con yo y con tú. Comenzar una oración con la palabra yo nos ayuda a hablar sobre sentimientos difíciles, decir cómo nos afecta el problema y evitar que otras personas se sientan culpables. La próxima semana practicaremos el cambio de las oraciones que comienzan con la palabra tú en oraciones que comienzan con yo para que veas el efecto. ¡Gracias!